estás creando contenido y te cuesta bastante trabajo editar tus vídeos porque no sabes cómo cortar no sabes cómo colocar una transición un filtro un sticker o simplemente no sabes cómo utilizar las herramientas de trabajo vamos a suponer que estás interesado en colocar una marca o una gota de agua o un sticker como normalmente se le conoce porque alguien te lo creo porque tú quieres personalizar tus vídeos porque quieres que aparezca tu logo en el vídeo pues la verdad colocar un logotipo una marca de agua un sticker es una de las cosas más sencillas del mundo quédate porque te voy a enseñar cómo hacerlo de manera fácil rápida y sencilla vale la pena recalcar que para que se vea un poco más profesional tu logotipo tu isólogo tu marca de agua tu sticker debe estar en formato png o como dicen vulgarmente por ahí debe estar sin fondo esto no significa que si tu sticker si tu logo tus letras no están en formato png no las puedas utilizar claro que las puedes utilizar pero van a salir con el fondo negro fondo blanco fondo amarillo el color que tenga el fondo del sticker una vez tengas el logotipo en formato png ahora sí vamos entonces a ir a la edición del vídeo ok vamos entonces a irnos hasta nuestro editor yo en este caso utilizó este que acabamos de ver ahí le doy el nuevo proyecto y el nuevo proyecto vamos a seleccionar el vídeo que le vamos a colocar el sticker en este caso yo he seleccionado este mismo vídeo tutorial vale vamos entonces a buscar en la parte inferior derecha donde dice sticker y vamos a colocar acá donde dice este cuadrito con el signo más se nos van a desprender todas las fotografías que tenemos y voy a seleccionar entonces el logotipo aquí yo voy a seleccionar este que dice culturiza te y automáticamente el programa me lo lleva hasta el vídeo en esta parte ya puedes colocarlo como tú desees donde desees y listo una vez haya seleccionado el sitio vas a darle como se puede dar cuenta acabamos de colocar una marquilla de agua un sticker un logotipo para que represente de alguna manera otra la página o el perfil profesional que tú administras fácil sencillo y rápido